Bueno, pues claramente aquí tenemos nuestra nueva dosis de bajada de impuestos y claramente es una injerencia hacia las corporaciones locales, hacia los ayuntamientos que tienen en esa plusvalía, tienen uno de sus maneras de financiación, unos consistorios que ya de por sí vienen asfixiados desde hace muchos años y que la señora Ayuso, bien que dice que tenemos que tener aquí una autonomía autonómica y sin embargo quiere hacer una injerencia sobre los ayuntamientos que gobierna el Partido Popular para impedir que se puedan financiar.